¡Soy el primo de una reacción! ¡Soy el primo de una reacción! ¡Soy el primo de una reacción! Hoy por ser tu quinceñera Te deseamos felicidades Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Y ven y te ha saludar Con la música del cielo Ya viene amaneciendo Y a la luz del día no dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Escucha la plaza fuerte para la quinceañera Buenas tardes a todos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video